Muy buenos días, buen martes para todos. Comenzamos con nuestra edición de CN7 Contenido de Noticias, el programa por el que diariamente lo informamos acerca de lo que ocurre en nuestra capital y en la provincia del Chaco. Ayer estuvimos acompañando un emprendimiento muy importante, la inauguración de la planta de sulfato de aluminio líquido Meranol en la localidad o en el parque industrial de la localidad de Barranqueras. Allí estuvo el gobernador de la provincia y el grupo empresarial que impulsa este emprendimiento que agradeció fundamentalmente el respaldo económico que se hizo para que pudiera ponerse en marcha. Nosotros estuvimos allí y vemos el informe. La verdad que esta planta que va a producir sulfato para el sistema de potabilización de agua potable, del cual el Chaco hoy es proveedor a la misma y que además va a tener una repercusión regional importante, yo diría hasta internacional porque acá los productos se van a exportar también, es otra industria más que se inaugura en la provincia del Chaco. Una inversión privada importante, más de 20 millones de pesos, aprovechando nuestro sistema de promoción industrial y que verdaderamente aporta también creación de empleo, de trabajo, de oportunidades definitivas de lo que pretendemos y buscamos y promovemos y también en empresarios que ven en el Chaco una oportunidad. Resaltaba el dueño de la empresa cuando en su discurso el porqué del Chaco, en la ubicación que tiene, en las posibilidades que le ha dado, en las oportunidades y desde ahí en la ubicación también estratégica de poder desde acá generar condiciones para poder llegar con el producto no solo en el Chaco, sino para llegar a otros lugares del país y también del mundo y sobre todo en América Latina. Es una firma líder, una firma que está hoy en el mercado de capitales, que cotiza en la bolsa, que tiene verdaderamente un respaldo muy importante y una trayectoria de más de 70 años en la misma y me parece que eso fortalece todo este proceso de desarrollo, cuando yo hablo de desarrollo con inclusión y justicia social. Por eso felicito a la empresa y le pido en ese sentido y le ofrezco más que nada al Chaco para seguir invirtiendo, seguir desarrollando y seguir generando oportunidades para los chaqueños. Bueno, la verdad que tiene varias importancias para nosotros, para Sameb, es sumamente necesaria esta planta porque lo que hace es abaratar costo. Nosotros tenemos justamente este insumo como uno de los principales y hasta hace poco tiempo atrás se transportaba desde Buenos Aires hacia nuestras plantas y eso lo que hacía era encarecer aún más este producto, el cual nosotros lo utilizamos, fíjese para que tenga una idea, en épocas normales tenemos hasta 10.000 toneladas diarias de uso, según como esté, no es cierto, la turidad del río. Y bueno, ahora con este sulfato líquido lo que vamos a hacer es tenerlo prácticamente al alcance de la mano, tenemos que adaptar nuestra planta, hacer las conexiones necesarias para transportarla, entonces lo que se hace es abaratar notoriamente el precio a través, digamos, del transporte que ya no va a existir. Bueno, y continuamos. En este caso, para contarles, como ya lo venimos haciendo a lo largo de las últimas semanas de febrero y en el mes de marzo, el equipo hábitat escolar del Consejo Municipal de la Ciudad de Resistencia viene trabajando muy bien en las escuelas para realizar limpieza y desmalezado en el inicio de clases de los distintos establecimientos educativos de nuestra capital. En esta oportunidad estuvieron en la escuela del barrio Santa Clara de Asís, nosotros acompañamos al equipo y este es el informe que obtuvimos en el lugar. Estamos ubicados en Villa Santa Clara de Asís, por suerte ya tenemos dirección, ya no somos ni un monoblog, Santa Clara de Asís, 1315, es una escuela de segunda categoría, tenemos chicos con muy carenciados, aproximadamente 135 a 140 alumnos, más el jardín que aproximadamente tiene 70 alumnos en el jardincito. Siempre, gracias a Dios, tenemos la ayuda de hábitat que lo llamamos y están presentes porque con las lluvias que tuvimos creció todo, así que queremos mantener, más por los chicos, nosotros que trabajamos con chicos chiquititos, también que ellos están habituados a esta zona, ustedes habrán visto que el predio no tiene muro, pero ellos no se van a la costa de la laguna ni tampoco en el río, o sea que ellos ya es un lugar donde ellos también tienen que cuidarnos. Nos encontramos en la escuela primaria del barrio Santa Clara, ubicada sobre el terraplén, digamos sobre la defensa del Gran Resistencia, donde tenemos a uno de los seis equipos simultáneos que están trabajando hoy en todo el Gran Resistencia, en equipo hábitat escolar. Este es uno de los equipos que fueron llamados, convocados por un canal, que es el equipo de vecinos activos, que es un programa que se encuentra en la presidencia del consejo, los cuales son los encargados de estar de manera continua en los barrios y relacionándose con los vecinos y más sumado a esto, la del pedido de la comisión directiva del colegio, fueron lo que nos llevó hasta este lugar. La comisión directiva, como dijo Mati, necesitó la limpieza del previo y bueno, se hizo presente uno de los seis equipos que tiene equipo hábitat escolar. Es un trabajo que nos tiene a todos muy motivados, porque trabajar en conjunto, no solo entre las diferentes áreas del municipio, sino también con los vecinos es algo muy reconfortante. Somos 200 chicos en esta institución y teníamos que tener el predio en condiciones, que es lo que hoy equipo hábitat vino a prestar su trabajo, a prestar su tiempo y a colaborar con todos los vecinos del Santa Clara. No son muchos metros cuadrados, pero tienen el inconveniente de que al ser un predio abierto se arroja basura, teníamos los pastizales no muy altos y por seguridad de los niños es necesario que se haga un mantenimiento. El compromiso de la policía con cada chaqueño se refuerza día a día. Con 70 vehículos nuevos para el Gran Resistencia y otras 20 localidades de la provincia, la seguridad estará mucho más presente. Con la gestión del gobernador Domingo Pepo, para fortalecer la seguridad a partir de la prevención, ofrecemos una mayor calidad de vida. Ministerio de Seguridad Pública. Chaco. Gobierno del Pueblo. ¿Sabías que el mosquito que transmite dengue también puede causar chikungunya y zika? El Aedes aegypti solo necesita agua quieta y un poco de sombra para reproducirse. Evita que esto suceda. Cambia el agua de los floreros, tira los objetos que no uses y que puedan acumular agua, mantén limpios los bebederos de tus mascotas y tapa los recipientes donde juntes agua. Que no te pique, que no viva en tu casa, de vos depende. Ministerio de Salud Pública. Chaco. Gobierno del Pueblo. Miren, con tarjeta tuya tienen muchas facilidades para cualquier tipo de viaje. Así que lo único que faltaría es que ustedes definan un destino. ¿Un destino? Y no sé, seguir juntos, ¿no? Mostrános Brasil, ¿eh? Si tu tarjeta es tuya del nuevo Banco del Chaco, también van a ser tuyas las vacaciones que venís soñando. Usala en las mejores agencias de la provincia y financia tu viaje hasta en 36 gotas fijas. Ya sabés, este verano, ¡hacé la tuya! El caso que conmovió la opinión pública de nuestra provincia, fundamentalmente, pero también fue noticia a nivel nacional, funcionarios del actual equipo del Gobierno Provincial que finalmente fueron detenidos, acusados de distintas maniobras irregulares dentro del Estado Provincial, entre ellos el Secretario General de la Gobernación, Horacio Rey, y también el Subsecretario de Industria, Roberto Lugo, entre otras personas. Recordemos que son cuatro los detenidos. Ayer fueron a declaración indagatoria. Nosotros estuvimos allí, en la puerta de los juzgados. Prácticamente fue imposible acercarnos, pero vamos a hacer en este informecito, que vamos a pasar a continuación, las novedades que hay sobre este caso. Y hubo avances importantes en los pasos procesales que se vienen dando en cuanto a la investigación, mega investigación que lleva adelante la Justicia Provincial, que en realidad se acopló a la investigación que inició la Justicia Federal y que le facilitó las pruebas para que la Justicia de la provincia pueda iniciar una investigación por los presuntos delitos de orden provincial que se estaban investigando. Y hoy había expectativa por lo que podía pasar en este lugar que estamos viendo allí en imágenes, en la sede de Fiscalía, porque hasta ese lugar fueron trasladados los cuatro detenidos. El pasado día viernes, recordemos que la Justicia Provincial había ordenado cuatro detenciones. Durante el viernes se concretaron esas detenciones y pasaron el fin de semana detenidos hasta que hoy fueron hasta la fiscal a cargo y allí fueron notificados legalmente y formalmente de la acusación que tienen en su contra. La información es muy escasa hasta esta hora. Desde la Justicia Provincial no se ha informado oficialmente absolutamente nada, pero sí podemos confirmar que al menos tres de los cuatro detenidos ya se abstuvieron de declarar. Algo que le anticipábamos este mediodía aquí en Noticiero 9. No es novedad que se obtengan de declarar. Generalmente en este primer paso procesal se niegan a declarar porque justamente todavía no conocen detalles de la acusación formal, todavía no conocen detalles de las pruebas que hay en su contra. Y la estrategia de la defensa generalmente suele ser no declarar, esperar, conocer en detalle qué es lo que tiene la fiscalía para acusar y a partir de allí recién poder evaluar una eventual declaración a futuro. Horacio Rey, Susana Fernández, Roberto Lugo y Ismael Fernández fueron trasladados hasta la sede de fiscalía. Tenemos entendido que a esta hora aún no han sido retirados todos de esa sede, van a ser retirados y detenidos nuevamente o trasladados a los lugares de detención en los que estaban hasta el día de hoy. Y a partir de hoy, 10 días hábiles tienen los fiscales para determinar si agravan o no la acusación y además pueden determinar de aquí a 10 días hábiles si dictan la prisión preventiva y estos detenidos continúan en esa calidad de detenidos o bien si dictan la libertad. Esto lo van a hacer de acuerdo a las pruebas que haya, de acuerdo a lo que los fiscales consideren como peligroso de que estas personas estén o no en libertad y se determinará si siguen o no detenidos. Esto seguramente ya va a ser la semana próxima. Así es que avanza la causa en la justicia provincial y la justicia federal sigue también su ritmo y por supuesto que seguramente esta semana va a ser clave en la justicia federal. Acuérdese lo que le digo, esta semana y estos días van a ser claves en cuanto a la investigación de la justicia federal porque va a haber novedades muy importantes en las próximas horas. Novedades muy importantes en las próximas horas. Así es que seguramente estaremos informando a través de Canal 9, a través de Diario 21 el detalle de estas mega investigaciones que han tenido un impacto tremendo en toda la sociedad. Allí veíamos cómo era trasladado uno de los detenidos, Horacio Rey, en la unidad de traslado de la división de investigaciones que está a cargo justamente de los detenidos. Esto ocurría hace minutos nada más allí en la sede de Fiscalía de Avenida 9 de Julio. Dos datos más. Las fotos de los fajos de billetes que han circulado en redes sociales son falsas. No son de los allanamientos. Lo aclaramos porque nos han preguntado. Esa imagen es de otro procedimiento que nada tiene que ver con el Chaco y que nada tiene que ver con esta investigación. Y por otra parte, no se encontró dinero físico en gran cantidad en ninguno de los allanamientos llevados a cabo por la justicia de la provincia. Bueno, y ahora vamos a hablar de salud. Y tiene que ver con la salud de los chicos, de los más chicos. Fundamentalmente con la salud de los ojos que tienen que durarle para toda la vida a los chicos y que permanentemente están siendo atacados hoy por la tecnología. Decimos atacados en una forma irónica de decir porque en realidad los chicos están todo el día prendidos a las tablets o a las computadoras o también a los teléfonos celulares cuando sus padres se los facilitan. Nosotros hablamos con una profesional, Mariana Salón, que nos da precisiones de cuánto daño pueden causar estos objetos tecnológicos en los ojos de los chicos y cómo se puede ayudar a prevenir. A diferencia de otros años, hoy en día los bebés nacen y ya llegan a la consulta. Antes del mes de vida se realiza el primer examen ocular, un examen de fondo de ojos. La posterior visita es a los tres años, posteriormente a los seis años, que es lo ideal. Es más, hemos sacado una ley que justamente hace obligatorio estos controles y la verdad que los papás se preocupan mucho más. Además, los niños usan mucho más todo lo que es tecnológico, es decir, todo lo que es pantallas, los celulares, las computadoras, la televisión. O sea, en nuestra época jugábamos con otro tipo, teníamos otro tipo de juegos quizás. Hoy en día los niños están muy expuestos a las pantallas porque, bueno, sus juegos son más tecnológicos y esto también incide en la visión. Así que, bueno, generalmente son los papás, son los primeros que llevan a sus niños a la consulta oftalmológica, gracias a Dios, porque eso previene muchísimas enfermedades y hace que se traten muchas de ellas que quizás podrían ser irreversibles si no son atendidos, ¿no? ¿Qué pasa con las pantallas? ¿Qué hacemos? Y bueno, hay que enseñar... Bueno, sacarlas no las vamos a sacar porque los chicos y nosotros también vivimos en un mundo tecnológico. Pero sí, algunos tips que tenemos que tener en cuenta justamente cuando estamos mucho tiempo frente a una pantalla. Primero es el descanso, es decir, cada 20 minutos de pantalla, descansar 10 minutos, una buena iluminación, un buen ángulo de visión, digamos, con respecto a la pantalla. Eso también es importante porque hace que tengamos una posición más natural, ¿no? ¿Tar de frente a la pantalla? Con una leve inclinación hacia abajo, los ojos hacia abajo, con la pantalla, para que no tengamos una posición que no es normal y que tengamos contracturas, cefaleas, dolores de cabeza, mareos. Así que, bueno, son algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de estar frente a una computadora. Bueno, y hablando de tecnología, ayer integrantes de la legislatura provincial hicieron la presentación de un nuevo espacio de la legislatura provincial, una plataforma digital orientada hacia los niños de diferentes escuelas de la provincia del Chaco, a todas las escuelas. Por supuesto, se va a ir llevando el programa a cada una de ellas y tiene que ver con el conocimiento que tienen que tener los chicos acerca de lo que significa el poder legislativo para la provincia del Chaco y también de lo que hacen cada uno de nuestros legisladores. Ayer se realizó el evento en la escuela primaria número 44 de la localidad de General San Martín, perdón. Y nosotros estuvimos allí. Este es el informe. Tuvimos el acompañamiento de la ministra de Educación, Marcela Mosqueda, del personal directivo de este establecimiento y de otros establecimientos que también concurrieron. Y, bueno, la verdad que felices. Felices porque es una plataforma que está elaborada por personal de la legislatura y que es una manera más, un aporte que queremos hacer para que los niños aprendan jugando. Hoy, en estos momentos de tanta modernidad, en donde por ahí los chicos acceden de una manera más rápida a todas las comunicaciones, nosotros considerábamos desde nuestro poder que esto iba a ser favorable para ellos. Y lo hicimos como un aporte, un aporte a la educación. Cuántos de los chicos que hoy nos acompañan y que los vemos que están tan entusiastas participando de los juegos, interactuando con las tables, van a ser nuestros futuros representantes. Así que, bueno, qué importante que desde chicos sepan la función del poder legislativo, conozcan nuestras leyes, se involucren, conozcan la constitución. Hoy una jornada muy feliz, muy fructífera para todos los niños y niñas de la provincia del Chaco y en especial para los niños y niñas de nuestra localidad. agradecer a la presidenta de la legislatura que ha decidido poder realizar la presentación de esta plataforma digital en nuestra ciudad en la que los niños y las niñas podrán acceder, podrán aprender y a la vez divertirse de cómo funciona nuestra legislatura. Bueno, y como le contábamos ya en la edición de ayer, del noticiero de ayer, los gremios docentes, nucleados en el Frente Gremial Docente, ratificaron la movilización del jueves y el paro de jueves y viernes en toda la provincia del Chaco. Nosotros, además de estar en la conferencia de prensa, hablamos también con el secretario general de Federación CITEC, Eduardo Migno, que esto nos decía sobre la medida de fuerza. Yo digo que, digamos, lo fundamental de esto es que hoy se ve que la tarea de destrabar el conflicto no es solamente de un sector. Es materialmente imposible que un solo sector pueda torcerle el brazo al gobierno, si es que se le quiere decir de esa manera, porque las pautas económicas y lo que se nos ha, digamos, ofrecido, nos afecta a todos los trabajadores del Estado. Así que el día jueves es una gran oportunidad para el sector docente, para el sector, inclusive, judiciales que están coincidiendo, para el sector de todos los empleados públicos, para los médicos que también están coincidiendo, para todos los sindicatos estatales que estemos juntos ese día para hacerle ver al gobernador y que tome nota de que las políticas de ajuste que aplica, sin, digamos, sin ninguna tibieza, que aplica el gobierno nacional y que la sigue el gobierno provincial son las que nos perjudican a los trabajadores. Así que nos parece que es una gran oportunidad el día jueves encontrarnos todos los trabajadores del Estado para decirle esta política de ajuste no la queremos y va a tener que tener otra alternativa que por lo menos contemple las dos cuestiones que hemos solicitado. La inflación de este año que es absolutamente una cosa de justicia y lo ha perdido el año pasado a través de la inflación. Bueno, concretamente lo que hay que decir es que la Ministra de Educación nos ha despedido hasta julio-agosto, por más que, por otro lado, terminen señalando que la discusión y el diálogo están abiertos. En la última reunión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo la Ministra de Educación nos ha despedido hasta entonces lo que significa que obviamente la definición política del gobierno es imponer esta pauta miserable del 10% para todo el año dividido en cómodas cuotas con el 4% para marzo a cobrarse en abril el 3% en octubre en agosto y el otro 3% en octubre lo que desde el vamos pone de manifiesto que con los 3 meses que van del año estamos ya más cerca del 8% que del 7% y resulta ser que cobraríamos un 4% en el mes de abril. Así que esto nos exime de mayores comentarios respecto de la justicia y la legitimidad de los reclamos del conjunto de los trabajadores de la educación en particular y sin dudas de manera conjunta con los demás gremios de trabajadores que nos vamos a movilizar el día 22 el día jueves por el rechazo categórico que hacemos a esta pauta del 10% exigiendo salarios dignos para el conjunto de los trabajadores del Estado. Una calidad de vida duradera se alcanza con obras esenciales para nuestro desarrollo. Más hospitales equipados en cada rincón de la provincia. Comisarías nuevas y refaccionadas con más tecnología escuelas acondicionadas para que nuestros alumnos puedan estudiar viviendas para familias con mejor calidad de vida reactivación del acueducto para ampliar el acceso al agua potable obras de aprovechamiento del agua para un trabajo rural más productivo estaciones transformadoras para mayor distribución de la energía eléctrica rutas seguras que movilicen nuestra economía. Con la gestión de Domingo Pepo continuamos avanzando hacia la Agenda 2030 de la Inclusión y el Desarrollo. Chaco Gobierno del Pueblo Ya está en marcha la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares. A partir de noviembre y durante un año la INGO encuestará 45.000 hogares ubicados en centros urbanos de todas las provincias. Tus datos son confidenciales anónimos y están protegidos por ley. La identidad del encuestador se puede verificar mediante su credencial e ingresando a www.indec.gov.ar barra ENGO Chaco Gobierno del Pueblo 500 700 900 1100 1300 1500 1600 ¡Desarro lo dejá! Deme el favor, querida. Cobrame con débito, querida, ¿eh? Cien, doscientos, trescientos. ¡Cómo me gusta el efectivo! ¡Cállate y dejá de cantar dinosaurio y guardar esa plata! Te pago con billetera electrónica vale pay entonces. Ahí está. Rolón, ¿qué haces acá? ¿Y algo culo para la rebecita? ¡Pago impuesto, mamá! ¡Pero dame eso, mijo! Que te pago todo por home banking. ¡Mirá que sos dinosaurio, eh! ¡Basta de ser un dinosaurio! Tenés un montón de medios de pago que no requieren de efectivo. ¡Aprovechalos! Nuevo Banco del Chaco Este es tu banco. Bueno, y una nueva sala de exposiciones se va a inaugurar próximamente en Ayacucho, en calle Ayacucho, de nuestra capital. Esta tarde noche va a tener lugar el acontecimiento a las 20 horas más precisamente. Nosotros hablamos con la artista plástica encargada del mismo, Marta Acosta, que nos da precisiones acerca de lo que pueden pasar a ver los chaqueños por ese lugar. Todos los años, desde el 2014, salgo en el libro de artistas nacionales. Y bueno, o sea, es permanente mi movimiento, por decirlo así. Bueno, ¿qué tipo de arte? ¿Por qué nos cuenta un poco el estilo, el trabajo que usted viene haciendo? Y yo lo denomino, en estos momentos, o sea, es figurativo, pero espontáneo. O sea, mis pinceladas son espontáneas. Trabajo mucho con espátulas, pero con acrílico. Hoy por hoy es acrílico. Como todos, comenzamos con óleo en su momento, pero hoy trabajo con acrílico, que es un material muy noble, y se trabaja rápido con el acrílico, ¿no? Y bueno, fui cambiando en todo este tiempo, que tiene que ver con los cambios internos de uno, y la necesidad de ir fluyendo cada vez más, y saliéndome de las líneas, tantas líneas. Esa es mi idea. Seguir transmitiendo, por eso la figuración, por eso, este... por ahí un realismo, pero bien espontáneo. Juego mucho con las pinceladas, más que nada. ¿Mucho color? No tanto. Tiendo más a los colores pasteles, que es una cuestión muy mía. O sea, mucho color a mí me produce mucho caos. Entonces, no tantos colores. El próximo evento es el martes, martes 20, que se va a hacer un reconocimiento al profesor Julio Salazar. La sala que tengo, la sala, digamos, que tengo para exponer, va a llevar el nombre de él. Entonces, se va a hacer un acto, bueno, van a estar autoridades de la municipalidad, del consejo municipal, y bueno, con obras de julio, que las voy a exponer, ¿no? Así que ese es el próximo evento que tengo. Eso es así, ¿no? En un espacio, en un espacio de arte puede venir cualquier persona. Y esa era la idea, que poder invitar, y que se sepa también el porqué de la decisión de... de ponerle, digamos, el nombre al profesor Julio Salazar, que es un gran amigo y que respeto mucho. Yo comparto mucho en el taller de él, Taller del Sol se llama, comparto mucho con ellos. Y porque realmente, hoy por hoy, trato de estar con los artistas que trabajan desde el corazón y desde el alma, y Julio es uno de ellos. Bueno, y continuamos en este caso para saber cómo va a estar el tiempo en la jornada de hoy. ¿Se viene el calor nuevamente después de este fresquito que nos dejó respirar? Vamos a ver qué nos dice el informe que nos brinda a diario el sitio de Info Clima para nuestra capital, la provincia del Chaco y todo el NER. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Info Clima. Excelentes condiciones para este día martes en todo el centro y la región patagónica del país, con excepción del extremo norte con lluvias y tormentas. Norte del litoral, viento soplando del sector sur y el cielo mayormente cubierto con tormentas máximas de entre 27, 28 y 29 grados. Recuerde, para más información, infoclima.com. Hasta la próxima. Bueno, y así llegamos al final de CN7, contenido de noticias, es el programa con el cual usted se informa a diario de lo que ocurre en nuestra capital y en toda la provincia del Chaco fundamentalmente. Y obviamente los invitamos a que ingresen a nuestra página www.diarioprimeralinea.com.ar donde pueden ver el noticiero y otros materiales audiovisuales también que están cargados en la página y que se trata de notas de actualidad que tienen que ver con el desarrollo cultural, político, social, económico de nuestra querida provincia del Chaco. También allí pueden ver y escuchar y leer la data de último momento de lo que ocurre en nuestra provincia, en el país y en el mundo. Y obviamente vernos, si usted quiere, todos los días a las 13 por el canal local de La Señal de Giga Red. Nos despedimos. Que tenga usted una muy buena jornada. Nos reencontramos mañana. ¡Gracias!